Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, ¿saben? Ya somos 5.000 suscriptores. No pensé que este año íbamos a llegar. ¿Vale cómo estoy arreglado? Hoy me puse mi pantalón, mis tenis y esta playera así de deportes. Fui a cortarme el cabello, amigos. Ya somos 5.000 en el canal, no manches. Ya somos bastantes. No pensé que este año íbamos a llegar. Pero todo es gracias a Isabel. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias por recomendar el canal. No sabes qué feliz soy. Me siento muy agradecido contigo. Tú sabes que te quiero mucho. Sabes que no me pierdo tus videos. Y se me hace un muy bonito detalle que hayas recomendado el canal. Me siento muy feliz. No sabes cómo cambió mi perspectiva. De por sí te quería, ahora te amo, Isabel. De verdad, te mando muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos. Gracias a ti, a Emily, a Wayne, al gringo, a esta, ¿cómo se llama? A Mari, a la Mari. Salúdame a la Mari. Y a William también. Son los que me acuerdo ahorita. Espero que este año tengan mucha abundancia, mucha salud, prosperidad. Que tu canal llegue al millón. Eso es lo que yo más deseo. Que tu canal llegue al millón porque te lo mereces. Porque eres una mujer muy trabajadora. Te admiro muchísimo, de verdad. Porque eres muy cumplida en todos los sentidos. Una mamá excelente. Muchas gracias, Isabel, por ser parte de mi vida. Por compartirnos un poquito de tus videos. Te quiero mucho. Te amo, de verdad. Gracias. Y bueno, amigos, cambiando de tema. A todas esas personitas nuevas que están en el canal. Igual, muchas gracias por estar aquí conmigo. Por permitirme entrar a sus casas. No los voy a defraudar. Este 2018 tengo bastantes ideas nuevas para el canal. Quiero ir a lugares como Tabús. A lugares que a lo mejor mucha gente no se atreve a ir. No se atreve a ir con una cámara, ¿no? Entonces yo quiero hacer eso. Y se los prometo que a partir del 2018 van a tener videos muy seguidos. Les voy a llenar el canal de videos. Así, videos y videos y videos. Que van a decir, ya, Fernando, cálmate. Entonces van a ver que lo voy a cumplir. Me estoy lavando algo de ropa. Y miren, ya terminaron mi cuarto. Por lo menos las ventanas, miren. Ya está terminado. Ya está igual la puerta. Ya nada más lo que me falta ahora es pintar. Yo creo que voy a escoger un color amarillito. Díganme ustedes si creen que un amarillo se vea bien. El techo lo voy a dejar blanco. Bueno, lo voy a pintar. Y aquí vamos a poner unos focos de los que son redondos. No llevo prisa, amigos. Ahorita, lamentablemente, aquí en el estado casi te congelas. Entonces, por eso mismo voy a esperarme unos días más para hacer todo eso. No llevo prisa. Allá abajo mi cuarto está chiquito, pero está calientito. Aquí parece congelador. Entonces, por eso ahorita no. Esta jerga la pongo porque la zarabi lo hago. Aquí se orina. La perra salchicha que tengo. Luego, cuando se me olvida la puerta abierta, se la pongo para que se orine aquí. Y pues sí, es lo que ahorita he hecho, amigos. El 24 de diciembre no hice nada. Lamentablemente, ese día trabajó mi mamá. Entonces, nada más hicimos una pequeña comida aquí en casa. Mi mamá, mi papá y yo. Y no pudimos ver a la familia, lamentablemente, por eso. Porque mi mamá trabajó ese día. Cenamos. Ya saben, yo tengo que llevar dieta por mi gastritis. No puedo comer muchos condimentos porque me hace daño. Pero, con que tenga salud, amigos, yo soy más que feliz. Y con que pueda comer, aunque sea mi pollito. Yo me origina todo esto. Y ni modo, a pagar las consecuencias. Y pues así es esto, amigos. ¿Cómo ven? Ya los extrañaba cañón. De verdad que no saben qué falta me hacen. Luego salgo a la calle y voy así en el coche manejando. Y digo, extraño platicar con ustedes. Como que cuando no voy con la cámara, como que se siente que algo te falta. Me faltan ustedes, de verdad. Que no saben cómo ha cambiado mi vida este año. Hoy estamos a... Déjenles digo a cómo estamos ahorita. Hoy es martes 26 de diciembre. Entonces ya faltan 5 días para que finalice el año. Estos días que pasaron, nada más trabajaba. Entonces no pude ir a lugares así chidos. Pero ese es uno de mis propósitos del año siguiente. Yo nunca pensé que íbamos a llegar a los 5 mil. Es más, ni a los mil pensé que íbamos a llegar. Entonces ya con 5 mil son suficientes. Si llegan más, pues bienvenidos. Y muchas, muchas gracias a todos los que están desde el principio. No sé quién haya sido mi suscriptor número 1, no recuerdo. Pero gracias por estar aquí conmigo. Gracias de verdad. Entonces ahorita voy a dejar hasta aquí este video. Algo más que les quería decir. Es que tengo un video del 18 de noviembre. Donde celebré... No celebramos. Estaba ahí un día normal y de repente se nos ocurrió. A mis sobrinos los herreros y a Emilio. Y así estar aquí en la casa. Hicimos una pequeña reunión. Estuvimos tomando. Yo no puedo tomar, pero tomé muy poquito. No, no tomo mucho. Me quedé... Van a ver el... Es que no sé si poner a la vista ese video. Porque me da algo de pena. Pero... Ustedes díganme si quieren que lo ponga a la vista. Ya está aquí en el canal. Ya nada más es que le dé publicar. Ustedes saben que yo no tomo ya ni nada de eso. Ese día nada más fue una ocasión. Se puede decir que especial. Porque dije... Ya tiene mucho que no me divertía así. Y dije voy a tomar un poquitito nada más. Nada más me falta hacer una miniatura. La hago rapidísimo si me dicen que sí. Y se lo subiría el día de mañana. Y pues bueno... Es lo que les quería decir. Estoy esperando a que se lave mi ropa. Y pues ya... Ya creo que ya de estar. Ya nada más se está exprimiendo. Y ahorita voy a atender. Es poquita ropa la que la ve. Mañana voy a trabajar. Mañana 27. Voy a trabajar. Y el 28. Y me voy el 29 de diciembre. Me voy para Veracruz. El 30, el 31. Y el primero regreso aquí. O sea que les subiría video el 2 de enero o el 3. Uno de esos dos días. Para no fallarles. El 2 o el 3. Se los prometo que les subo video nuevo. Entonces nos vemos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que son mi Instagram. Y la página de Facebook. Para que estemos más en contacto. Ustedes y yo. Adiós amigos.